Hola, ¿qué tal? Soy Elías de Molins, fundador de Campus Astrología, y en este vídeo vamos a hablar sobre la diferencia entre lo benéfico y lo maléfico. Como veis, para este vídeo he escogido un escenario que representa bastante lo que es lo maléfico. Lo maléfico es todo aquello que, de alguna manera, necesita actuación, necesita acciones. Entonces, por eso he escogido este escenario, porque necesita arreglar, necesita repararse, necesita actuar para que todo esté de una forma muchísimo más armónica. Lo maléfico, aunque muchas escuelas lo criminalizan o incluso no les gusta decir esa palabra, no les gusta la diferenciación que se hace entre lo maléfico y lo benéfico de forma tradicional en la astrología, pero esta diferenciación debe entenderse correctamente, y no debemos asociarla al bien y al mal que nos han educado igual desde una educación más cristiana, más católica, sino que en vez de rechazar todo aquello que es maléfico o todo aquello que ha sido catalogado como malo, debemos integrarlo en nosotros mismos y realizar las actuaciones pertinentes para que nos vaya bien en la vida. Entonces, tenemos que diferenciar claramente entre qué es la energía benéfica y qué es la energía maléfica. La benéfica, por una parte, es aquella energía que no necesita para nada de nuestra acción, es energía un poco de los ángeles, ¿no? Los ángeles de alguna manera pueden detenerse, mirar fijamente una flor y quedarse mirando la flor eternamente mientras pasa el tiempo y despreocupándose completamente de la evolución del universo. No requiere de acción, se puede estar gozoso en el ahora, gozoso en el presente. Esta energía benéfica estaría sobre todo cargada con los planetas de Júpiter y Venus, que son los benéficos tradicionales en la astrología. Mientras que la energía maléfica, la energía que requiere de acción, que no puedes estar mirando simplemente una flor y quedándote ahí tan pancho, mirándola y contemplando la belleza del universo, sino que requiere que de alguna manera antepongas cambios, crees estructuras, ¿no? Los planetas que están rigiendo esta energía maléfica de forma tradicional son Marte y Saturno. Estos dos planetas tienen la característica, ¿no? De que tienen elementos o cualidades primarias en exceso. Por un lado, tenemos a Marte, ¿no? Marte es el planeta maléfico que tiene un exceso de sequedad. Como vimos en las anteriores lecciones, la sequedad es todo aquello que nos aparta y nos desconecta del otro, es todo aquello que antepone y hace crecer toda nuestra individualidad por encima de la adaptabilidad que tenemos hacia nuestro entorno. Lo seco de alguna forma es como cuando llega el otoño, ¿no? Y caen las hojas y comienzan a secarse y vemos que al secarse comienzan a dividirse, ¿no? Comienzan a tener una propia individualización. Marte, al tener un exceso de sequedad, al ser maléfico de esta manera, pues tenderá a mirarse el ombligo, tendrá a ver esa individualización y separación del otro. Por eso es el planeta que sobre todo lo relacionamos con los contrastes, que lo relacionamos con la confrontación, con el otro es el otro, yo soy el yo, ¿no? Es el planeta Marte, sobre todo, se caracterizará por este tipo de energía, siendo un planeta maléfico que requiere de acción, actuación y cambio. Porque ese exceso de sequedad hace que no pueda mantenerse el status quo en contraste con su planeta correspondiente, el otro polo, podemos decir benéfico, que es Venus, que Venus siempre intentará que se mantenga el status quo. El otro planeta maléfico es Saturno. Saturno siempre busca crear una estructura, busca una rigidez y el exceso que él tiene es de frío, ¿no? Saturno es frío en su exceso, o sea que de alguna manera lo que busca es penetrar y profundizar y contenerse, ¿no? El frío es todo aquello que de alguna manera se vuelve hacia el propio núcleo, deja la periferia y comienza a ir hacia el propio núcleo, comienza a ir hacia adentro. Saturno siempre tiene esa tendencia de ir hacia adentro, ir hacia la propia estructura, ir hacia lo necesario y dejar las cosas superfluas, dejar las cosas que están en la periferia, en nuestro alrededor. Entonces al tener este exceso, ¿no? De frialdad, lo que buscará es crear estructuras, buscará ceñirse simplemente a lo necesario y buscará esa actuación de liberación de todo aquello que está podrido, de todo aquello que es innecesario, de todo aquello que está viciado, ¿no? Entonces busca esa limpieza para quedarse con lo estrictamente necesario y de alguna manera sanificarse. Entonces vemos que los planetas maléficos, o sea los que requieren de una acción, tanto a nivel de crear estructuras, Saturno, como a nivel de avance, Marte, son los que de alguna manera buscarán esa acción continua, sin que tengamos que juzgarlos y decir que esto es malo, ¿no? Esto es maléfico, tiene esa característica lo maléfico, que requiere de acción. Mientras que lo benéfico es todo aquello que de alguna forma nos permite tumbarnos la bartola, ¿no? Es tomar el sol, ¿no? Y despreocuparnos de todo el resto. ¿Por qué? Porque cuando nos llega un regalo, cuando nos llega algo favorable, nos llega un amor, por ejemplo, con el caso de Venus, cuando nos llega algún regalo así lujoso, nos regalan un descapotable, nos llega una herencia con un montón de dinero, ¿no? Es todo lo relacionado con Júpiter, podríamos decir, toda esa prosperidad, toda esa expansión, pues esto no requiere de acción. De alguna manera, cuando estamos normales, ya lo recibimos bien y correctamente, sin que de alguna manera tengamos que actuar. En lo maléfico se nos exige la actuación, se nos exige pasar a la acción. En lo benéfico podemos tumbarnos y recibirlo sin hacer nada, ¿no? De una forma completamente pasiva, que eso de alguna manera hará que se enriquezca nuestra propia vida. Mientras que para que nos enriquezcamos, ¿no?, con la energía maléfica, requerirá de la acción. Este es un poco, ¿no?, el contraste que tenemos entre la energía benéfica, catalogada como pasiva y de disfrute sin que nos exija actuar, y la energía maléfica, que siempre nos requiere de actuación para manifestarse del mejor modo posible todos los arquetipos que la encarnan. Sobre todo, con los planetas Marte y Saturno, los maléficos tradicionales.